Muy bien, chicas, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Justo estaba comentando que este es un momento para recibir. Entonces, nuevamente, toda la lista de cosas que tenemos que hacer, la vamos a dejar de lado. Y ahorita simplemente vamos a ser, a estar, momento presente. Y en la clase les voy a explicar lo que significa un poco de qué significa estar en el momento presente, lo cual suena muy fácil, ¿no? O muy fácil, esto es, pero cómo podemos llevar el momento presente a nuestras vidas, a nuestras relaciones, a nosotras mismas, etc. Bueno, nuevamente, bienvenidas si estás acá en vivo o si estás viendo la grabación. Esta es una clase de meditación virtual en español. Yo normalmente, o en su mayoría, enseño en inglés, pero en español es dar mi corazón entero. Por supuesto, mi primer idioma. Y les voy a contar un poquito de mí y después ya vamos a empezar. Muchas acá me conocen, pero yo sé que otras son nuevas. Entonces, mi nombre es Cintia Rockhead. Yo soy peruana, yo nací y crecí en Perú. Y a los 18 años, la vida, me presentó una beca en los Estados Unidos y la tomé. Dentro de mí, ahora, ¿no? Que pienso en esto, creo que yo estaba buscando libertad. Y me encanta la libertad. Soy sagitario. No sé si alinean con un poco de la astrología, pero como buena sagitario, amo la libertad. Y la persigo, la añoro y todo, ¿no? Bueno, en fin. Me mudé en los Estados Unidos. Bueno, mucho que contar ahí, pero yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial. ¡Qué gracioso! Yo quería estudiar Psicología, pero creo que me dio miedo. Me dio miedo el idioma, me dio miedo que no sé leer en inglés, ¿no? O sabía, pero me demoraba como que diez veces más el entender, etc. Y me quedé con los números. Durante la universidad, tomé una clase de yoga. Era, ya saben, los selectivos. Entonces, así apareció el yoga. Y fue una clase así de, creo que tres veces por semana, una hora. Excelente, ¿no? Me dan los créditos, la voy a pasar, ¿no? ¿Cómo no la voy a pasar? Bueno, ¿qué me gustó? No sé. Igual iba porque necesitaba la clase. Pero me acuerdo que, bueno, yo no soy muy flexible. Al salida de hoy, me cuesta mucho. Y eso como que ya saben los miedos, y por qué ella puede, y yo no, ¿no? Bueno. Pero igual seguí yendo a mi clase y como que algo me quedó. Muchos años después, el yoga y la meditación llegaron a mí cuando estuve pasando por un momento muy difícil en mi vida. Sin ir a detalles, porque para eso necesitamos otra clase y un café o un té, ¿no? Llegarán esta nochecita. Este, yo busqué, así busqué, sí, desesperadamente, añadamos eso, busqué desesperadamente una herramienta que me pueda ayudar a mi propio bienestar. Y una herramienta que sea accesible. Algo que pueda usarla en cualquier momento del día, o cuando lo necesite, o una vez al día, o al empezar mi día, al terminar mi día. Algo que esté accesible, ¿no? En esos momentos yo tenía psicóloga, y si tenía mis terapias y todo, y chévere, pero una vez a la semana, y ¿qué hago los otros días? Bueno. Encontré, me encontró la meditación. Mi primera clase de meditación fue bien graciosa, y eso lo digo con mucho humor, porque fui a una clase de mantras. ¿Qué significa eso? Que en la tradición se llama Bhakti Yoga, donde es una meditación, digamos, por medio de mantras, y las cantan. Entonces yo me senté en el estudio, si no, ya chévere, estoy acá, sí, presente, ¿no? Y empezaron a cantar, y empezaron a cantar en sánscrito. Y yo dije, no, pues ya me metí en una secta, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo me voy? ¿Qué miedo? Y ahí empieza como que todo, tus raíces, ¿no? Yo soy católica, Dios mío, yo no estoy cantando a otros dioses, no, 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 no. Bueno, en fin. No me fui, me quedé en la clase, por supuesto. Y después de todas esas ideas, me enamoraron las mantras que al final de la clase yo estaba cantando, y estaba feliz. Y me dió un poco de risa, porque dije, bueno, puede ser, ¿no? En fin. Seguí dándole, seguí experimentando diferentes tipos de meditación, y de ahí me quedé enganchada. ¿Por qué? Porque lo tomé como una herramienta, nuevamente una herramienta accesible, para empezar y o terminar mi día, o cuando lo necesito, ¿no? Bueno. Vamos avanzando en la línea de tiempo. Luego me hice profesora de yoga, ¿no? Y meditación. Y estoy enseñando desde el año 2018. Empecé con estudios de yoga, y me di cuenta que había más en esta vida, no solamente la rutina de ir a trabajar, poner tus horas, tu cheque, el seguro médico. Había más en esta vida. Me di cuenta que hay más, y quiero ser más presente, quiero disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, seguí enseñando en estudio de yoga, pasó la pandemia, 2020, y empecé a enseñar virtual. Y hasta el día de hoy, acá estoy enseñando virtual, en inglés y en español. Y hoy estoy haciendo una transición entre carreras, para dedicarme a lo que me encanta, a enseñar y hacer cursos, talleres, conferencias, etcétera. Ya a tiempo completo. Y el día de hoy, estamos acá, porque ya la idea y mi corazón decía, ya, es hora de ofrecer una clase de meditación en español. Mi primer idioma, ¿no? Bueno, eso fue un poquito de mí. Hay mucho más que contarles, y muchas experiencias, y cómo la meditación me ha ayudado en el día a día. Pero bueno, nuevamente lo dejamos para, tal vez, un café virtual, o en persona. Y bueno, datos curiosos, porque siempre, cuando conozco a alguien, me gusta saber, aparte de las preguntas, ya les di todo mi currículum, datos curiosos de mí. Les comparto un amor y un sueño. Un amor, para mí, es ver el mar, verlo, tomándome una taza de café. Ese es mi amor. Mi sueño es, ahorita, irme a Bali, a Indonesia, por tres meses. Es, esconderme, refugiarme, mejor dicho, refugiarme en Bali, por el concepto que tengo de hoy. Un amor y un sueño. Piensen cuál es su amor y cuál es su sueño. Es saber, y esa es una manera también de conocernos, ¿no? Yo muy conscientemente dije, ahorita, mi sueño, ahorita, mi sueño es irme a Bali tres meses. Y ahorita, mi amor, y ese amor lo he cultivado, bueno, ya, me encanta el mar, siempre me ha encantado el mar, pero, ¿cuál es tu amor y cuál es tu sueño? Bueno, ya les conté de mí, nuevamente, mi nombre es Cintia, si no nos habíamos conocido antes. Ahora, empezamos con la clase, y les voy a compartir el itinerario para esta clase. Entonces, voy a compartir mi pantalla un ratito. Bueno, entonces, ya empezamos un poco más con lo que es la clase. Esa clase va a ser interactiva. Interactiva en el aspecto de que vamos a hacer un poco de práctica y también la teoría. No me voy a, no voy a hacer mucho, mucha teoría porque prefiero hacer un poquito los dos. Y también tener una experiencia, que tú tengas una experiencia de la primera práctica, que va a ser una práctica de mindfulness para estar presentes. La segunda práctica es un ejercicio de respiración. La tercera es una meditación guiada. Y la última va a ser, los últimos como que 10, 15 minutos vamos a hacer un, como que conversar un poquito del taller que voy a ofrecer durante el mes de octubre. ¿Ok? Entonces, empecemos. Y me encanta como que compartir la agenda porque a mí me encantan las agendas. Como que, ¿de qué se trata esto? Dime un poquito más. Y si me das las horas, mejor, pero no, pues ya tampoco no tan controladora. Que fluya, que fluya. Muy bien. La meditación. En un ratito te voy a compartir los beneficios. Pero ahorita, si eres nueva o no a la meditación, siempre es rico como que refrescar esos, como que los conceptos, ¿no? Y tal vez un tip o algo nuevo, ¿no? Porque siempre, cuando escuchas a alguien nuevo, por ejemplo, si te olvidas de todo lo de esta clase, acuérdate de un amor y un sueño. Y con eso ya. ¿En qué? ¿Cuál es tu amor y cuál es tu sueño ahorita? Mi amor es el Océano Pacífico. Mi sueño es Bali. ¿Cuál es el tuyo? Y si ya tienes uno, pónmelo en el chat o mandame un mensajito. Bueno. Antes de explicarte nuestra primera práctica, vamos a hablar de la postura. La postura, tu posición, tu postura al meditar, te invito a que encuentres una que sea cómoda, número uno. Y número dos, que funcione para ti. Muchas veces vemos a la persona, a una persona, ¿no? En una foto, lo que sea, así súper derecha, con las piernas así me das, como entrelazadas. Bueno. Lo que se acomode para ti. Y porque también hay que pensar que, no, hay que hacerlo cómodo y accesible, ¿no? Entonces, puedes estar sentada en el piso sobre un cojín o unas almohadas, pero asegúrate que esas almohadas o cojín sean como que duros. Porque si te hundes, tu espalda te va a decir, oye, te va a pasar la voz. Puede ser también que si quieres estar sentada en el piso, puedes sentarte sobre unas frazadas. Las puedes doblar y hacer como que un bollito así, ¿no? Y te puedes sentar encima. ¿Por qué sentarse encima de algo si estás en el piso? Para que tus caderas estén un poquito más altas, niveladas más altas que tus rodillas. Así proteges tu espalda y también le da circulación a tus piernas. Ahora, si tus piernas no están acostumbradas a sentarse como que así en postura de meditación o postura de, bueno, se decía, ¿no? De indio, ya eso ya no es... Ya saben. Tus piernas igual se van a adormecer. Y cuando se adormezcan, bueno, con mucho amor, mucha paciencia a ti misma, mueve tu pierna muy delicadamente y trata de quedarte en esa zona de meditación, ¿no? Bueno, si estás en una silla, te recomiendo que puedes poner tus pies sobre el piso. Así te sientes más enraizada y más presente, ¿ok? ¿Puedes o no reposar tu espalda sobre el respaldar de la silla? A veces te recomendaría que no para que tu espalda esté completamente derecha, pero sí, te sientes nuevamente, comodidad. Comodidad no solamente es para los zapatos y la ropa. Comodidad también es para nuestra postura al meditar. Entonces, continúo con la postura. La espalda, si necesitas apoyar tu espalda, reposar tu espalda sobre el respaldar, ya sea tu silla o tu sofá, hazlo. Con tal que tu espalda esté derecha. Los hombros relajados, las manos las puedes reposar sobre tus piernas. Y en cuanto a los ojos, los puedes tener cerrados o puedes descansar tu mirada. Si cerrar los ojos no es cómodo para ti, puedes descansar tu mirada al frente de algo que es, bueno, algo que es el frente tuyo. Puede ser un puntito en tu piso, en tu sofá, en donde tú quieras. Puede ser una imagen, tal vez, lo que tú quieras que sea algo conocido, ¿no? Entonces, esas son las opciones para tu práctica de meditación. Ahora, por supuesto, puedes meditar en tu cama. Nuevamente, mi recomendación es que pongas cojines, almohadas, para que te soporten. Y nuevamente, si estás en tu cama o en un sofá, pones un cojín duro. Nuevamente, para que no te hundes. Porque cuando te hundes, la espalda inmediatamente se encorva. Ok, dicho todo eso, vamos a aplicarlo. Entonces, encuentra esta postura de meditación que funcione para ti. Ahorita. Puede ser sentada en el piso, sentada en tu silla, en el sofá, lo que funcione para ti. Con las pautas que te acabo de dar. Ok, te doy unos segunditos. Puedes cerrar los ojos una vez que ya encontraste esa postura. O descansar tu mirada en algún lugar al frente tuyo. Relajar los hombros. Y ahorita, ya juntas, empezamos a prestar atención a nuestra respiración. Entonces, presta atención a tu inhalación y a tu exhalación. Continúa acá por unas rondas más. Sigue tu inhalación y sigue tu exhalación. Esta es una práctica de mindfulness. Para estar presentes, yo te voy a guiar. Tú simplemente presta atención a tu respiración. Vas a escuchar una campanada cuando empecemos y una cuando terminemos. Continúa prestando atención a tu respiración. Como te invité al principio, este tiempo es para ti. Entonces, recibe. Recibe mis instrucciones. Recibe esta hora para ti, tuya. De ti, para ti. Continúa prestando atención a tu respiración. Mindfulness significa estar presente. Prestar atención a lo que es. El momento presente, ahorita, tú y yo. La manera más fácil, entre comillas, de estar presente es prestar atención a tu respiración. No hay más. Entonces, ahorita, cuando prestas atención a tu inhalación y a tu exhalación, te permites estar presente. Estar presente también significa traer conciencia a las emociones que te están rondando, que están presentes en tu corazón, en tu mente. Lo opuesto sería cubrirlas, distraerte con algo más, dejarlas de lado, evadirlas. Algunas emociones se sienten bien, pero otras se sienten incómodas. Entonces, te voy a guiar por una práctica de mindfulness y cuando te distraigas, porque es un don del ser humano tener tantos pensamientos, regresa a tu respiración. Regresa a tu inhalación y a tu exhalación. Si es accesible y cómodo para ti, coloca una o ambas manos sobre tu pecho, por donde está tu corazón. Y en estos momentos, permítete estar presente y permítete conectar con tu corazón. Siente cómo tu pecho se mueve al respirar. Y ahora vamos a traer conciencia a las emociones que están presentes para ti en este momentito. Entonces, quiero que te preguntes, ¿cómo te sientes? Y puedes preguntarte a ti misma, ¿cómo te sientes? Seguido por tu nombre. Para hacerlo más íntimo. Pero, ¿cómo te sientes de verdad? Escucha tu corazón. Y trata de ser lo más honesta que puedas, sin juzgarte. Nuevamente, trae conciencia a las emociones que están presentes para ti. Las bonitas y las incómodas. Continúa prestando atención a tu respiración. Y continúa levantando todas las capas que necesites. Y una vez más, ¿cómo te sientes de verdad? Inhalamos juntas. Y exhalamos despacio. Relaja tus hombros. Puedes dejar la mano en tu corazón o descansarla sobre tu pierna. Y continúa con tus ojos cerrados o descansándolo sobre algo al frente tuyo. Y este momento, tómalo para darte cuenta de cómo se sintió esta práctica. Tal vez hoy, una o mucha gente te preguntó, ¿cómo estás? El típico, bien. Pero este es el momento para ser sincera contigo misma. Para darle luz a todas las emociones que están presentes. Y no empujarlas. Tal vez decirles, ok, ahí estás. Inhalamos juntas. Y exhalamos despacio. Cuando estés lista, sin apuro alguno, bien despacito, empieza a abrir los ojos nuevamente. Tómate tu tiempo. Esta es una práctica de traer conciencia a tus emociones. Entonces, hemos empezado ya con todo. Con todo. Cuando traemos conciencia a nuestras emociones, nos permitimos ver de verdad cómo nos sentimos. Siempre, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Por texto, por WhatsApp. ¿Cómo estás? Bien. Pero qué bonito es conocerte tanto que me puedes decir cómo estoy bien. Bueno, también. Y las polaridades son muy interesantes. Estoy muy bien. Pero también estoy un poco preocupada. Pero también estoy un poco estresada. Estoy bien, pero tengo un dolorcito acá. Y a partir de ahí, vamos trabajando, vamos queriéndonos más, vamos aceptándonos más, vamos dejando lo que no necesitamos poco a poco. Entonces, llégate a esta práctica contigo en cualquier momento del día. Una pausa. ¿Cómo te mando al corazón o tu atención al corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? Tengo una profesora, se llama Tara Brack. Es muy famosa ella, profesora de Mindfulness y Meditación, que siempre dice, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Y digamos que el miedo está presente en este momento, ¿no? Entonces, ella dice, invita tu miedo a que se tome el té contigo. Entonces, como que, invítalo. No lo tienes que trabajar, no lo tienes que cuestionar. Si no estás lista, ¿no? Simplemente, invítalo. ¿Ok? Que se siente contigo. Un tecito. Muy bien. Sí. Bueno, llégate a esta práctica contigo. Mando al corazón, ¿cómo te sientes? Ahora, voy a seguir un poquito, voy a compartir un poquito de teoría para después ir a nuestra siguiente práctica. Entonces, si quieres como que estirarte un poco, por favor, hazlo muy lentamente y nuevamente para que estés cómodo. Los beneficios de la meditación. Entonces, podemos leerlos, ¿no? Los beneficios, podemos leer sobre los beneficios, los estudios, ¿no? Y eso, bueno, si te interesa, ahí está tu tarea. Pero, yo te voy a compartir unos beneficios de acuerdo a mi experiencia. La práctica del mindfulness o estar presente es eso, que ayuda a estar presente contigo misma, ¿no? Con las emociones, con todo lo que está presente en tu interior, para también, para así también estar presentes con otros. Escuchar a otros atentamente, ¿no? Lo contrario es como que el famoso multitasking, ¿no? Que estás acá, estás allá, pero en realidad, ¿dónde estás? Que a veces sí funciona, sí, 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 pero otras veces, especialmente cuando alguien te conversa, especialmente cuando, no sé, un ser querido te conversa, ¿qué tal si le damos toda nuestra atención? O toda nuestra atención cuando tu mascota, tu perro, tu gato, venga y te abrace, ¿no? Qué rico, qué rico sentir eso en vez de, ya, 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 ¿qué más hay? Entonces, es disfrutar el momento presente. Beneficios de la meditación. Disfrutar el momento presente, estar curiosos por el momento presente, estar completamente ahí, y completamente ahí contigo misma y con tus relaciones, ¿no? La meditación también te ayuda en el autocuidado. Te da el momento, el tiempo y el espacio de darte una pausa en tu día, ¿no? Para respirar, para sentir, para simplemente darte una pausa, ¿no? A veces estamos en automático, todo el día, pum, 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 pum. Que tu meditación, digamos, en la noche, sea ese momento que ya te centras, termina el día, para así descansar mejor, dormir mejor, o en la mañana, o al mediodía, o lo que funcione para ti. Otro beneficio de la meditación, bueno, regula tu sistema nervioso. Muy importante el sistema nervioso, digamos, es como la torre de control. Ya sabes, en el aeropuerto hay una torre de control, que avión viene, que avión va, ¿no? El sistema nervioso es ese, el que te dice, peleamos, corremos, ¿qué hacemos, no? Y también el que dice, ay, qué rico, vamos a relajarnos. Entonces, ayuda a regular tu sistema nervioso. Así también te ayuda al sistema inmunológico. Nos ha pasado a todos que nos estresamos tanto que tus defensas bajan, te enfermas. Un resfriado cualquiera, ¿no? Pero nos ha pasado a todo el mundo. La meditación te ayuda a manejar el estrés. El estrés va a estar ahí, siempre. A veces súper alto y a veces, eh, manejable, normal. Lo de siempre. Te ayuda a manejar el estrés. Y con eso, ahora que estamos hablando del estrés, también la meditación te ayuda con angustias, preocupaciones, a identificar los que son los miedos del futuro y los que son las historias del pasado. Entonces, regresamos hasta en el presente, lo que es el mindfulness. La respiración también, la respiración, la respiración consciente, bueno, sí, te ayuda también a incrementar tu capacidad pulmonar. Vamos a hacer un ejercicio. El siguiente ejercicio va a ser sobre eso. Un poquito más de respirar, a ver, mi inhalación y mi exhalación, hacerla más larga para así relajar. La meditación también te da el tiempo y el espacio de estar contigo misma. De empezar o de nuevamente ser o de cuidarte, ¿no? De ser tu mejor amiga. De aceptarte, de quererte. Así cada pedacito de ti, ¿no? Porque la meditación también es una forma de mirar hacia tu interior. Lo que estamos acostumbradas es, sí, y hablo por mí, ¿no? Ay, mi exterior, muy linda, ¿no? Hoy día me hice mi pelo, ¿no? Bien chévere, pero ¿qué tal mi interior? ¿Cómo estoy por adentro? Entonces, la meditación te da ese tiempo y espacio de saber, de cuidarte, ¿no? Cómo estás por dentro y qué hay en tu mundo interior que te puede sorprender. También la meditación es, bueno, puede ser considerado un hábito, ¿no? Un hábito que ayuda a tu bienestar y te ayuda también a cultivar prácticas como la compasión, la compasión y autocompasión, amor propio, paciencia, perdón y muchas, muchas otras cualidades más. Entonces, nuestro siguiente ejercicio va a ser un ejercicio de respiración. Este nos ayuda a bajar las revoluciones. Si hoy has tenido un día como que muy atareado o si ya estás lista como para ya a dormir, este es el ejercicio para ti. Ayuda a bajar las revoluciones, también ayuda a manejar el estrés, ansiedad y los nervios. Se puede, este ejercicio de respiración, lo puedes hacer así ahorita formalmente en una práctica de meditación o también donde estés, en el tráfico, esperando una cita de doctor, en el avión, en el tren, en el método de transporte y cuando necesitas como que me estoy alterando, me estoy nerviosa, que no llego. Ok. Lo que solamente podemos controlar nuestra práctica. Te voy a compartir cómo vamos a hacer este ejercicio de respiración. Entonces, vamos a inhalar y en nuestra mente vamos a contar hasta dos. Uno, dos. Vamos a exhalar y en nuestra mente vamos a contar hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Vamos a empezar con dos y cuatro. Cuando la exhalación es más larga, en este caso doble de la inhalación, te permites relajarte más. Puedes hacer este ejercicio de respiración ya echada en tu cama y lista para dormir y le das, como que le dice a tu cerebro, ya. Hasta acá nomás vamos a descansar bien rico. Este ejercicio de respiración es excelente para hacerlo en cualquier momento. Ojos abiertos, ojos cerrados, libre del estrés. Cuando estás contando, ¿no? El hecho de contar. Uno, dos. Uno, dos. Le das a tu mente algo que hacer. Igual te puedes distraer, por supuesto. Porque nuevamente es un don del ser humano tener muchos pensamientos. Pero cuando le das algo que hacer, tu mente ya está uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Y después va a venir un pensamiento de que, uy, no hice esto. Ya. Y después regresas a tu respiración. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces vamos a darle una oportunidad a este ejercicio de respiración. Te invito a que adoptes esa postura cómoda que ya habíamos hablado. Que tu espalda esté recta, tu columna recta, tus manos las puedes reposar sobre tus piernas. Relaja tus hombros y acá cierra tus ojos o descansa tu mirada sobre algo enfrente de ti. Y empieza a prestar atención a tu respiración. Vas a escuchar una acampanada cuando empezamos y una cuando terminamos. Yo te voy a guiar al principio y luego tú lo haces a tu propio ritmo. Continúa prestando atención a tu respiración. Empezamos inhalando, contando hasta dos. Uno, dos. Exhalamos, contamos en nuestra mente por cuatro. Dos, tres, cuatro. Seguimos. Inhalando por dos. Uno, dos. Exhalando por la cuenta de cuatro. Dos, tres, cuatro. Continúa. Inhalando por dos. Exhalando por la cuenta de cuatro. Y ahora continúa a tu propio ritmo. Continúa. Gracias. Cuando te distraigas, empieza otra vez. Continúa por un par de rondas más. Unas cuantas rondas más. Gracias. Nuevamente, cuando te distraigas, empieza de nuevo. Inhalando por la cuenta de dos, exhalando por cuatro. En tu siguiente exhalación, deja la cuenta y regresa a una respiración normal. Y este es el tiempo que nos tomamos para traer conciencia de cómo se sintió este ejercicio de respiración. Sin juzgarte, sin expectativa, simplemente trae conciencia a tu experiencia. Cuando estés lista, abrimos los ojos para regresar al lugar donde el cuarto donde estemos. Acá, si quieres estirarte, por favor, tómate este tiempito para estirar tus piernas, tus brazos, lo que tú deseas. Antes, antes de empezar, tenemos una práctica más. Y la siguiente práctica es una de mis favoritas. Bueno, pero antes de pasar a ella, recuerdan que este ejercicio de respiración que acabamos de hacer, lo puedes hacer con ojo cerrado, ojo abierto, en donde tú deseas. Entonces, antes de dormir, como esos pequeños rituales o esas prácticas que le dicen al cerebro, que le dan el mensaje al cerebro de bajar las revoluciones, de manejar ese estrés, de darse cuenta que lo que es real y lo que no es real. Por ejemplo, pensamientos, ¿no? Y voy a la ansiedad. La ansiedad es un tema muy, muy, muy grande. Pero estas son herramientas que nos pueden ayudar. ¿Ok? Entonces, toma nota si te gustó algo para hacer antes de dormir esta noche o durante tus días. Muy bien. Antes de empezar, empezar la siguiente práctica, que es una de mis favoritas, regresamos un poquito a lo que es teoría. Entonces, la meditación, como te contaba, te permite, te da el tiempo y el espacio de explorar tu mundo interior. ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu cabecita, de tu corazón, de tu cuerpo en sí? El cuerpo también tiene muchas emociones. Entonces, la meditación también te permite ejercitar tu inteligencia emocional practicando, conociendo lo que es el amor propio, lo que es la compasión, aceptación, el perdón, la paciencia, resiliencia y muchas, muchas otras cualidades. Entonces, nuestra siguiente meditación va a ser sobre bondad amorosa. En otras palabras, sobre el amor. Entonces, cuando, y el amor, también amor propio, ¿ah? Acuérdate, es el más importante, amor propio para luego dárselo a otros. Y eso es exactamente lo que es esta meditación. Entonces, vamos con todo. A mí me encanta decir siempre con fe y con todo. Entonces, vamos con todo. Yo te voy a guiar, esta práctica es totalmente para que tú la recibas. También durante esta práctica te voy a invitar a que respondas ciertas afirmaciones después de mí. Muy cortas, ¿no? Y simplemente recibe esta práctica. ¿Por qué me encanta? Porque eleva mi vibración. Como que si me siento un poco así, caes baja o de caída, me eleva. Ahora, me doy cuenta que hay más. Que hay más después de ese humor. Que hay más después de esa pesadez que a veces viene, ¿no? Que ahí puedo conectarme con la frecuencia del amor, que es la más hermosa. Muy bien. Adopta esa posición, esa postura para tu práctica de meditación. Recuerda tu espalda derecha, tus hombros relajados, tus manos por ahora las puedes dejar en tus piernas. Empieza a conectar con tu respiración. Cierra los ojos o descansa tu mirada en algo frente a ti. Durante esta meditación, también vas a escuchar una campanada para empezar y una para terminar. Y cuando te distraigas, siempre, siempre, siempre regresa a tu inhalación y a tu exhalación. Continúa prestando atención a tu respiración. Inhalamos juntas y exhalamos despacio. Si se te es cómodo y accesible, puedes poner una o ambas manos sobre tu corazón, sobre tu pecho. Y ya hemos estado acá antes, en esta área tan linda. Trae conciencia a cómo te sientes. Siente cómo tu pecho se mueve al respirar. Y permítete escuchar a tu corazón. Continúa prestando atención a tu respiración. Esta meditación se llama bondad amorosa. Y vamos a mandarle amor y bondad al mundo entero. Pero vamos a empezar por nosotros mismos. Inhalamos juntas y exhalamos despacio. En tu siguiente inhalación, visualízate a ti mismo. Piensa en ti. Tú, solita. Entonces, utiliza tu imaginación. Inhalamos. Para visualizarte, ya sea en este momento, sentada en tu clase de meditación. O tal vez en tu lugar favorito. Y una vez que tengas esta imagen, repite en tu mente después de mí. Que yo sea feliz. Que yo esté bien. Que yo esté saludable. Que yo sea amada. Quédate por unos segundos con esta vibración de amor y bondanza. Con estos deseos, aspiraciones para ti mismo. Y siéntelo. Siéntelos en tu corazón. Ahora, piensa en alguien que quieres mucho. Una persona. Puede ser tu pareja, algún padre, un amigo, tu mascota. Y visualiza a este ser en tu mente. Y repite después de mí. Que tú seas feliz. Que tú estés bien. Que tú estés saludable. Que tú seas amado. Y envuelve a este ser, utilizando tu imaginación, con estos deseos y esta vibración de amor. Ahora, piensa en alguien con quien tengas una relación difícil. Ya sea por algún motivo o simplemente porque no son compatibles. Y visualiza a este ser en tu mente. Repite después de mí. Que tú seas feliz. Que tú estés bien. Que tú estés saludable. Que tú seas amado. Continúa respirando y mandándole estos deseos a esta persona. Y ahora, para cerrar nuestra meditación, vamos a mandarle amor y bondanza a todos los seres de este mundo. Puedes imaginarte el mundo entero. O tal vez, si conectas con un país, una ciudad, un continente, un océano. Y repite en tu mente después de mí. Que todos seamos felices. Que todos estemos bien. Que todos estemos saludables. Y que todos seamos amados. Que todos seamos amados. En tu mente. Imagina, visualiza a esta población, seres llenos y llenos de amor. Y quédate con esta energía de amor y bondad por unos segundos más. Conectando con tu corazón. Tal vez imaginando una luz viniendo de tu corazón hacia todo tu cuerpo. Empezando por ti. Deseando tu propio bienestar, salud, amor. Para luego dárselo o desearlo a otras personas. Inhalamos juntas. Y exhalamos despacio. Si tienes la mano de corazón con mucha delicadeza, déjala reposar sobre tu pierna. Continúa con tus ojos cerrados. O descánsalo sobre algo enfrente de ti. Y estos momentitos son nuevamente para traer conciencia a cómo nos sentimos. Y cómo se sintió esta práctica. Cada experiencia es distinta. ¿Cómo te sientes tú? Inhalamos juntas. Y exhalamos despacio. Muy, pero muy lentamente esta vez. Así en cámara lenta. Empieza a abrir los ojos. Regresando al lugar donde estás. Y una vez que tengas los ojos abiertos, como que mira el cuarto donde estés, con curiosidad, con amor tal vez, con agradecimiento, con otra vibración. Esta meditación de amor y bondanza o bondad amorosa es una meditación muy linda. A mí me ayuda mucho, especialmente cuando estoy en mal humor o cuando siento que mi vibración, mi energía está bajísima y todo me pesa y todos me molestan. Ya saben, estoy segura que todos tenemos esos días. Entonces es una meditación linda también para darle amor al mundo. Cuando sentimos que, y voy a poner un ejemplo ahorita, han pasado fenómenos o catástrofes naturales en países de Latinoamérica. Empezando por Puerto Rico, un huracán muy fuerte en México, ha tenido un terremoto hace unas horas, ¿no? Y a veces dices, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Esta es una práctica. Y por ahí que también has escuchado que el rezar, ¿no? Mueve montañas o sientes que tú rezas por otros, puede ser, ¿no? Esta es una forma también de mandarle amor a otros, mandarle cariño, mandarle cariño a sus corazones, fe, bueno, lo que ustedes deseen, ¿no? Bueno, estas han sido nuestras tres prácticas. Empezamos con la práctica de, a ver, vamos a hacer un resumen, te voy a compartir, ah, no, no, sí, sí, te voy a compartir mi pantalla. Bueno, acá, empezamos con la práctica de mindfulness, este es nuestro resumen, así, para estar presentes y esa fue mano al corazón y preguntarte a ti misma cómo estás, pero cómo estás de verdad. No el cómo estás bien, no, ya, ya pasamos por ese tema. Número dos, ejercicio de respiración, ese fue de inhalar contando por la cuenta de dos y exhalar por cuatro. Una práctica muy buena para manejar el estrés, para darte una pausa cuando las, cuando las revoluciones están muy altas, darte una pausa para ver las cosas con un poquito más de claridad y así tomar la siguiente acción correcta. La tercera fue la meditación guiada de bondad amorosa, que me acabo de acordar que tengo un video de YouTube, si deseas seguir con esta práctica. Y ahora, bueno, espero que te haya gustado esta práctica hasta ahora, te voy a compartir lo que es el taller que estoy ofreciendo, que voy a empezar a ofrecer en octubre. Entonces, este taller, entonces acá ya relájate, ¿no? Trae tu tecito, este taller se llama Permítete. La idea de este taller en realidad se gestó, así fue una idea que llegó a mí en Costa Rica en diciembre del año pasado. Y eso es lo lindo de escribir, y ahorita voy a hablar un poquito más de lo que es la escritura. Y lo vi en uno de mis journals, uno de mis diarios, que justo cuando estaba preparando esta clase dije, Dios mío, acá nació y ahorita es el momento para dar la luz, para que nazca. Entonces, este es un taller de meditación, de mindfulness y de escritura o journaling, ¿no? Y en este taller vamos a explorar el significado de permitirnos. ¿Qué significa permitirnos? Por medio de prácticas de meditación, mindfulness y escritura. Vamos a conocernos profundamente. La versión de hoy, tu versión 2.0, 3.0, tal vez tu edad. La versión, y en el año de tu edad puedes tener muchas versiones. Qué interesante es eso, pero más ya lo vemos en el taller. La versión por la que estás hoy, ahorita, ya. Entonces, conocerte. Y al conocerte, es una práctica de amor propio y una práctica de aceptación. Poquito a poquito o con todo, ¿no? Eso ya tú lo decides, lo que se sienta bien y real. En este taller también nos vamos a reconectar con nosotras mismas para así estar más presentes el día a día. Tener las herramientas para estar más presente al día a día. Contigo misma. En tu trabajo. En tus relaciones. Al escuchar a otros. Al hablar. A veces, y eso me pasa, bueno, dos cosas que me pasan muy seguido. Es que yo ya tengo el comentario, ¿no? Y estoy esperando que otra persona termine de hablar para yo. O el escuchar. El escuchar atentamente. Escuchar a la otra persona 100%. Y así, qué bonito que te escuchen a ti, ¿no? Pero tenemos que empezar con nosotros. Entonces, en este taller, y te voy a compartir mi pantalla una vez más. ¿Dónde se fue? Acá está. En este taller vamos a, espérame, acá está. Son tres sesiones. Tres sesiones, una por semana. En la primera sesión se llama Permítete Ser. ¿Qué significa? Conocerte. Conocerte, amarte y aceptarte tal cual. Por supuesto, hay áreas en nuestra vida que queremos mejorar. Comenzar, traer luz a esas áreas y como que darle un hábito para llegar a lo que queremos, a esa versión que queremos ser. Pero en este momento, conocer la versión que somos hoy. Esa es la sesión número uno. Permítete ser. La sesión número dos es Permítete Sentir. Hemos hablado sobre las emociones. Entonces, es traer conciencia a tus emociones, lo que está presente. Lo que está presente ahorita, de hoy, y esa mochila que a veces cargamos. Es un concepto muy interesante, la mochila que cargamos de emociones del pasado. Y emociones nuestras, y a veces también cargamos emociones de otros, nuestros seres queridos, y a veces del mundo entero. Emociones del mundo entero. Y también es un, y utilizando la inteligencia emocional, qué es lo que es nuestro y qué es lo que no es nuestro. ¿No? Y procesar. Procesar lo que podamos procesar un poquitito o todo entero. ¿No? Entonces la sesión es Permítete Sentir. Y la última sesión es Permítete Estar. Este es Aprender y Practicar el Arte de Showing Up. No hay una traducción así tan exacta, ¿no? Pero es el estar. Estar para ti y estar contigo. Hacer esas prácticas que te hacen bien. Estar como que show up para ti. Para luego poder estar para otros. En las buenas, en las malas, y en todo lo que hay en medio, ¿no? Y hacer esto todos los días. Entonces, en cada sesión vamos a tener meditaciones y ejercicios de escritura. Para hacer esto que no se quede así en el universo, ¿no? Como para integrarlo. Y después de cada sesión vamos a tener una tarea. Entonces, la tarea, porque nuevamente, con la tarea es lo que lo haces real. No solamente, ay, ya se quedó mi clase una hora, ya chévere, yo ya me conozco, ya me quiero y me acepto. Pero el día a día, esa es la práctica, del día a día. Y, bueno, te incluye un video, te incluye, bueno, la grabación y te incluye el video de la meditación para que lo hagas durante la semana hasta que nos veamos en la sesión 2. Y lo mismo para la 2, para la 3, ¿no? Y luego, bueno, después del taller te vas a sentir centrada, conectada contigo misma. Un poco más de claridad de cuáles son tus prioridades. ¿Cuál es tu intención cada día? ¿Cuál es tu propósito de la versión con la que estás ahorita? Y la versión y como que moldear, visualizar, manifestar la versión que viene. Tendrás las herramientas, ejercicio de respiración, meditaciones, journaling, escritura, para continuar practicando todo el permítete ser, permítete sentir, permítete estar. Y una comunidad virtual y amigas para seguir apoyándolas. Este taller es completamente virtual. Van a ser los lunes, los primeros tres lunes de octubre, de 7 y media a 9 de la noche. Y incluye las grabaciones. Si no puedes atender, no puedes estar en vivo, pero definitivamente sería más lindo estar en vivo. Pero también se entiende que, bueno, la vida, ¿no? Y una hora y media, ¿por qué? Porque una hora y media nos da el tiempo de ir paso a paso, despacio, escribir la tarea y el seguimiento. Entonces, este es nuevamente un taller que estoy ofreciendo el mes de octubre, modo virtual. Y te voy a pasar en el chat, te voy a pasar... Uy, no, este no es el chat. La página web, que ya la tengo en vivo, si te interesa. Y si tienes alguna otra pregunta, me avisas y conversamos. Y si estás viendo esto, la grabación, igual me mandas un mensajito y podemos conversar. En el correo también te voy a poner todas, todas las, todos los datos. Entonces, este taller se llama Permítete. Permítete ser, permítete estar, permítete ser, sentir y estar. Y cuando nos permitimos, esto es lo más lindo. Cuando te permites a ti misma e internalizas y trabajas con eso, le permites a otros hacer lo mismo. Los que viven contigo, los que te hablan en el día a día, ya sea virtual o en persona. Es increíble cómo la gente se da cuenta, como que, oh, ya has cambiado, ¿no? O hay algo nuevo en ti, ¿qué pasa? Y es el trabajo, y es el trabajo propio, ¿no? Y eso es lo que hace la meditación. Bueno. Espero que les haya gustado esta clase. Estamos justitos, justitos con el tiempo. Cualquier pregunta, me avisan. Ahorita lo voy a, voy a parar la grabación y voy a abrirlo para alguna pregunta o comentario. Llévate estas prácticas contigo. Te voy a mandar la grabación si quieres hacer esta clase durante la semana, por supuesto. ¿Qué más? Un gusto que hayas estado acá. Gracias, gracias. Y agradecete también a ti misma. Es un gracias que yo te doy, pero también tú date a ti misma por decir sí a una clase de meditación. Tomar esta clase, esta grabación en vivo. Darte el tiempo y el espacio para decirte, ¿cómo me siento? Tal vez nadie, creo que hoy nadie ha preguntado cómo estoy. Yo me pregunto cómo estoy. No importa. No, creo que nadie ha preguntado. Bueno, no importa. Yo me pregunto cómo estoy y así es como que, ok, esto estoy. Y así empezamos. Besos y abrazos. Termino la grabación, pero acá estoy si tienes alguna pregunta. Entonces, este es todo lo que le decimos a tener en la 댓pa. Másola de la columna. No importa. Másolos. Integrino la слушación. Másola de la película.